Música Paisajes de luces y sombras, paisajes de colores, paisajes retratados, paisajes abstraídos, paisajes reales, paisajes imaginados, paisajes acuarela, paisajes de Héctor Cantú Ojeda. Empiezo a trabajar y me daba mucho la atención que decían que en el norte no había manifestación artística. Y pues lo de siempre que decía aquí que vino aña Carmen Cortés y todo lo que ya todos han dicho. Pero decía que tenía que ser más fuerte que eso, tenía que ser más fuerte que eso porque yo creo que el carácter de los pueblos lo reflejan en el arte y en su arquitectura. Cuando se adolece de eso el pueblo no ha madurado, yo creo que ha quedado como en la adolescencia dentro de la cultura. ¿A qué nombro eso? A que el joven o el adolescente le llama la atención todo lo extraño, todo lo externo, todo lo... A la facilidad de tratar de entender su entorno y su contradicción y su costumbre. El contacto con historiadores muy importantes, muy cercanos, inclusive a ti, me hizo seguir firme en lo que yo pensaba. Cuando soy invitado a participar en esto, pues me sorprendí porque mi intención era dejar alguna gráfica de los pueblos y sus familias, su nombre, como se nominaban antes, nombres muy característicos del norte. A medida que pasa el tiempo, yo empiezo a trabajar allá por los setentas en colectivas en México, invitado por mi hermano. Mi hermano fue el primero que me dijo, oye, ¿por qué nos pones en una galería que se llamaba Teorema? No sé si te va a existir. Y luego de aquí me invitan a participar y a las salidas del campo, don Manuel de la Garza, con otros acuarelistas. Y resulta que de ser una distracción o un afán de crónica o de amor a mi tierra, pues se traduce en una actividad paralela a mi otra actividad de arquitecto. En que fue aceptada y yo creo que lo que me hizo tomar más profesional esto es que fue aceptada por la gente, que se veía identificada. Héctor Cantú Ojeda se muestra como un hombre culto e informado, franco y sincero. Consecuente con su visión del arte y con la realidad que retrata e interpreta a través de una técnica legendaria, la acuarela. Así con esa antigüedad que tiene, también es la que más evolución ha tenido en los soportes. ¿A qué le nombro soportes? ¿A dónde pintar? Este, ahora se pinta el papel de las fábricas, son las más antiguas, de hecho Arches se fundó en 1492 la fábrica. Cada país tiene un papel importante que aportar o soporte. Ahora, recientemente ha salido un borde que es a base de caolí que puedes pintar en acuarela. Pero inclusive en la India se pinta en marfil. El pigmento es tan potente y tan fuerte que aguanta el paso del tiempo. Sin problemas de barnices, sin problemas de mantenimientos, salvo la humedad, ¿verdad? Y me topé con acuarelas del siglo VIII a.C., de Fortuny, del siglo XII, XIII, un conejo que posteriormente te voy a enseñar de durero de mil quinientos, cuarenta y tantos, ¿no? Y para mí la acuarela es una técnica disciplinada con materiales naturales en que influye todo. Influye la humedad del ambiente, el tiempo atmosférico, el tiempo físico, el estado de ánimo. Sobre todo el ordenamiento para poder efectuar una acuarela. La acuarela es el definitivo, pero el estudio o la oración tonal depende de cada estilo de los autores. Y la defino como una técnica fresca, honesta, directa y transparente. Y aquí me acuerdo algo que mencionaba un escritor acerca del arte, que decía que el autor verdadero era lo que pintaba. O sea, no te puedes abstraer de eso. Y la acuarela te permite el ser tú. Ese enfrentamiento es valioso. Por eso el arte de cierta manera es evadido. Porque el arte te enfrenta, no necesariamente porque pintes. Te enfrenta contigo y a pocos personas les gusta enfrentarse, ¿no? No es una falta de cultura, es que no hay cultura de la acuarela. Hay oficio de la acuarela. Y de hecho con la acuarela, la muestra de las posibilidades la dio Paul Klee y Karinsky, que de ahí surgió el abstracto. Han intentado trabajar a manera de boceto de estudio, pero eso no son acuarelas, son aguadas. Ahí entra otra parte de lo que es la cultura de la acuarela, porque no es igual a la acuarela que aguada, que sumi, que aguamedia. Y luego más todos los recursos que a falta de tiempo o de capacidades, pues puedes raspar un papel, aplicarle solventes, esa primera serie de cosas, ¿no? Para poder lograr la expresión que tú gustas, que tú quieres y que tú puedes, ¿no? Y este desconocimiento de la durabilidad de la acuarela, de la disciplina que implica la acuarela, pues muy pocos estamos dispuestos a aceptarla. De hecho los pigmentos son los mismos, ¿eh? Del óleo o la acuarela. No más que uno tiene como solvente el aceite y otro el agua y la goma arábiga. Pero, como decía Don Agundio, el secreto, si se puede haber secretos en la acuarela, es el agua, no es el pigmento. Y para saber mandar el agua, primero tienes que obedecerla, como en el campo. Si no obedeces al agua, no la vas a manejar nunca. No te va a permitir manejarla. Modalidad pictórica infalible, incorruptible, impecable. La acuarela es desafiante para el artista. Héctor Cantú Ojeda la ha estudiado con profundidad y la ha llevado a una categoría de sublimación. La acuarela son momentos. Te enfrentas al paisaje y te encuentras con que la realidad supera cualquier imaginación, a cualquiera. Y el movimiento de los árboles, el movimiento del viento, cuando se alza la tierra, pues vas viendo un calidoscopio así de colores muy importante. la, si se puede llamar dificultad, es tener la capacidad de tomar esa atmósfera. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiero yo decir con esa atmósfera? Son cosas y momentos y acciones tan sencillos, no simples, que en personajes inteligentes, y estoy hablando desde niños, jóvenes, adultos, los que sean, sí es detectado, sin agarrar o tomar emociones o cuestiones psicológicas o cosas que yo no veo justo, sino algo que es nada más. ¿Cómo explicar la belleza de una flor o de una montaña o un maguey o una piedra? Pues eso, o sea, no hay una manera de definirlo con palabras. Y ese paisaje que tenemos que no cambia, la misma temperatura, la misma escasa agua, te lo transforma, como el cenizo, como el ocotillo, como las anacahuitas, como la aviznaga. Y es una riqueza de color impresionante, si la sabes ver, si la quieres ver. Héctor Cantú Ojeda destaca por méritos propios en la pléyade de acuarelistas que han conformado toda una tradición en el noreste mexicano. El movimiento acuarelístico, no es nada más aquí en el norte de México, en los nortes de todos los países es una disciplina muy, muy connotada y muy importante. Y aquí pues ha habido excelentes acuarelistas en México, ¿no? Basta echarle una ojeda a la sociedad mexicana de acuarelistas y sus logros fuera de México para darse un panorama de lo que es el acuarelismo nacional. Héctor Cantú Ojeda ha forjado una trayectoria fundamentada en el estudio de la composición y la solución cromática de los paisajes que dan cuerpo a la identidad cultural de Nuevo León. Dentro del paisaje, el considerar la arquitectura de nosotros dentro de ese paisaje, que aún en pies de casa allá de Rodríguez también viven. También he trabajado lo que son los interiores de nuestra arquitectura, que son las cocinas, los fogones, las que les nombran naturalezas muertas, que no estoy muy de acuerdo, pero así se les nombra, los cerrajes, el mimetismo del color de sus aguanes y puertas, lo cotidiano, los medios de transporte, lo que pasa fuera de las trojes, ¿no? De que hay atados de lámparas esos de petróleo porque era más sencillo comprar otra que conseguir la bombilla cuando se rompía. Entonces forman unas verdades esculturas de óxidos y colores muy ricos, ¿no? Independientemente de que si vas acá por la zona de las montañas, el agua azteca, allá por otoño, invierno, vas a encontrar colores que si los pintan creen que estás alucinando, ¿no? De esas turquesas y cómo se nutren un color con otro sin mezclarse, ¿no? No sé, será que quedamos mucho en mi tierra y mi carrera como para andar tomando en cuenta esos pequeños grandes detalles. Yo no creo que necesariamente haya habido una evolución. ¿Por qué lo digo? Porque ha cambiado el material, si quieres, constructivo. Pero no ha cambiado la esencia de la vivienda de nosotros. Los puntos de convergencia familiares, los patios, la hortaliza, lo personal, la misma división que hacía el hombre, la mujer en la organización de la casa, ¿me entiendes? Yo no creo que haya evolución. Era para que ya tuviéramos, por ejemplo, un estilo de arquitectura. Como la hay en la costa de Francia o España, que tú conoces perfectamente. Aquí no, como también me he topado, a la gente de aquí no le llama la atención los cerros ni las montañas. ¿Será que porque lo están viendo a la mano? He tenido algunas pláticas e inclusive no saben ni de qué color son. El cerro así amanece diferente todos los días. Sin embargo, si el Popocaté le echa humo, esa es la televisión toda cubriendo, ¿no? Cada quien su paisaje. Pero aquí la Sierra Madre ha cambiado mucho. La misma erosión de construcciones ha ido alterando nuestra flora, ¿no? El arte y la memoria están conjugados en las acuarelas de Héctor Cantú Ojeda. Sus paisajes son un retrato de los escenarios de la realidad de sus días, escenarios que el tiempo consume y el progreso destruye. Sus paisajes son así, también, documentos para la historia. Es como el norteño, como somos. No hay puntos medios. La sombra o es parda o es agrisada, no hay puntos medios. Todo es importante, para mí todo es importante. Si lo quieres ver. De hecho, cuando sube la presión también hay un cambio en el paisaje. Los matices, te digo, por meses o por horas. Te cambian. Tú puedes regresar al mismo lugar y lo vas a ver diferente. Totalmente diferente. ¿Cómo lo ubico? Pues es que de lo que estamos rodeados es hermoso. Si acaso podría ubicar, es por las temperaturas. Si estamos en verano, te vas a ir allá a La Popa, que estás a 48 grados, pues como que ya la piensas tantito, 46. Pero puedes jalar acá para el lado de Arteaga, San Antonio de la Salazana, La Carbonera. O puedes irte acá para lo poco que queda acá del sur. Que es Santiago, Los Cabazos, Teherán, El Llano, Rayones, que queda poco o algo allá. O si está a una temperatura media y quieres de ver cómo pega el sol en los adobes, pues te puedes ir a Mina, Diego García y Camole. La antigua Hacienda de Cañas, que dice el Rancho del Muerto, ¿no? Hasta llegar a verdaderos ejemplos, pues sencillamente inexplicables y irrepetibles, como es El Potrero. Como es el atrás de Guitarritas en Santa Catarina, lo que es el Jonuco, la Sierra de Urbano. Atrás mismo de Villa Hualupe, atrás del Cerro de la Silla, hay muchos cerritos de la Silla, ¿no? Y ves que el paisaje responde con poquita agua. Ves acá por la zona de Rinconada, que hay mucho basalto, que las puntas de los cactus agarran un color bronce del mineral que está en el suelo. Y a mí me maravilla, yo creo mucho en lo extraordinario de lo ordinario, si se pudiera decir de esa manera, ¿no? Y puedes regresar y ver el mismo Zaguán, y ya se lo comió el tiempo, ya se deslavó, y ya es un reto de color. Los mismos colores de nuestra arquitectura, que son cuatro, por más que le quieran voltear, son cuatro. Que es la cal, el añil, para hacer los guardapolvos, el azules, que se usaba para blanquear ropa. El almagre, que es el que dicen color ladrillo, que se los sacaban de cribar la tierra, y va variando por zonas. Y el óxido ferroso, el amarillo, que nada más la gente de cierto nivel económico podía pintar sus casas de amarillo, que era agregarle a la cal metal. Entonces, se pintaba con ese, se oxigenaba y se hacía amarillo. Por eso, fíjate que en los pueblos hay muy pocas casas amarillas, porque sí era un costo, era un costo importante, ¿no? Y sobre eso, ya cuando ves que aparece un color rosa mexicano por ahí, esos personajes, aunque respeten el guardapolvo y el tipo de arquitectura, no son de la región. Héctor Cantú Ojeda mira las montañas y las construcciones de nuestros escenarios regionales. Mira también el interior de nuestras habitaciones, sus patios y sus cocinas. En esa búsqueda de la belleza, el artista ha explorado en las composiciones y los colores, siguiendo resultados extraordinarios en sus series de acuarelas abstractas y geométricas. Dentro de las críticas o apreciaciones que hacían de la obra, me comentaban que en cada pieza yo hacía varias acuarelas. Entonces, empecé, hice, de irme a los saguanes y portones, de repente nada más pinté los puros cerrajes. Y en la posición del cerraje yo sugería si estaba torcido el saguano, estaba derecho, o qué estaba pasando con esa puerta, ¿no? Y me fui acercando más. Entonces, bueno, aquí hay una geometría impresionante y una dinámica impresionante. En la posibilidad de materiales, de paisajes, de formas, puedo intentar hacer una abstracción en base al color o esas formas externas de los objetos, porque lo externo es lo que le da forma al objeto. Y empecé a trabajar, inicialmente, hace tipo hice un action painting que fuera nada más lo que te encontrabas en el campo, que era puro color, de repente la flor del cenizo, de repente una bugambilia, pero veías esos choques de color, más cuando había viento y polvo. Y luego fui invitado a la sala de acuarela contemporánea, hice unos híbridos con las dos bugambilias y las begonias, en cómo se cambiaban con cualquier mínimo aire reaccionaba a la planta. Y luego ya me fui a lo geométrico de la arquitectura y saqué lo geométrico dentro de esa abstracción. Y luego la dinámica en base a animales y en base a como los gallos, como los caballos. Pero no en sí siendo muy específico en la forma, sino con ese color, ese viento, ese polvo, ese aire, tratar de sacar una expresión. Y generé en esta aventura, generé tres tendencias dentro de ese abstraccionismo. Con otra, que el acuarela te permitía el buscar una fuerza de color sin la ordenancia, no limitación, a un elemento específico o a una planta específica o a un paisaje específico. Pero fue un proceso. Desde la valoración tonal, llegar a todo lo que se conoce, andar por ahí participando, a caer en eso. Pero el hecho no era nomás hacer un experimento. Yo creo que cuando estás en vías de experimentación, eso no lo debes ni exponer, es muy personal. La cosa era consolidar y agotar eso, exhibir fuera de aquí, someterte a jurados para poder decir, bueno, caray, sí estoy obedeciendo de vuelta a mi identidad y a mi entorno. Héctor Cantú Ojeda ha trabajado con la acuarela con rigor y sensibilidad, reivindicando los atributos creativos de la técnica y demostrando sus infinitas posibilidades a través de diversos soportes y diferentes formatos. Pero, ¿cómo consigue el artista tales resultados? El propio Héctor Cantú Ojeda explica su proceso de trabajo. Encontré una manera que era empezar haciendo una valoración tonal a pluma, a lápiz, lo que fuera, y luego hacer mis apuntes de colores en esos cambios que hay. Por si te hago este, cuando salía con los modelos de la garza, adiós una apuesta a ver en la neblina por donde aparecía la luz y toda esa gama de agrisados con verdes, con amarillos, ¿sí? Entonces, bueno, ya es momento de no abandonar el dibujo, que es algo muy importante en la acuarela. Si tú no dibujas, pues podrás hacer lo que tú quieras, pero dentro de acercarte a eso. Ahora hay que estar en la línea ese apenas perceptible de lo que llega a ser tan plano y tan rígido a una dinámica excesiva. Pero eso ya es de acuerdo al lenguaje de cada autor. En mi caso, es un reto, es ese quehacer del tiempo, esa erosión, esa planta que te dura diez minutos, quince minutos su flor. O sea, no hay tiempo. Por eso, en la guardia no hay tiempo, hay que hacerlo. Sensibilidad y precisión son dos atributos en la obra de Héctor Cantú Ojeda, una obra alimentada de las condicionantes de su profesión de arquitecto, misma que ha cultivado y le ha permitido, por otra parte, experimentar su visión del arte a través de los volúmenes de la escultura. Hice una estela de materiales que tradicionalmente son de nosotros, que era el cristal y el metal, aluminio, como fue, concreto. Y se hizo ahí una figura del Quijote, casi al mismo tiempo, se inauguró el Corredor de los Escritores en Filosofía y Letras y ahí planteé algo volumétrico, incerto. La propuesta que le hice al San Rogelio fue cómo firmaban los autores y parte de su literatura en un elemento que está ahí en el Corredor de los Escritores, que fuera reflejado por la luz del sol, uno, y tiene iluminación a que se reflejara en el piso. Y así conoceríamos cómo firmaban los grandes autores de la literatura. Y así nos fue encomendado primero el Quijote, después el monumento a don Alfonso Reyes, monumento a Cervantes, Miguel de Cervantes Bazavera y recientemente al doctor Basade, gran filósofo mexicano. Y así surgió esa propuesta que fue muy bien recibida por la universidad, por Rogelio, por las autoridades, el sector, no sé. Hombre observador de la realidad y estudioso de su oficio, Héctor Cantú Ojeda asume el desafío doble de ser artista y cultivar la acuarela con rigor y sensibilidad. La realización personal y profesional está cerca, pero evita el conformismo. Los retos impuestos son prioridad para la inteligencia y la imaginación. La pasión lo mantiene alerta. Es la pasión acuarela de Héctor Cantú Ojeda. Y doy gracias a Dios y a tanta gente que me ha ayudado y que ha creído en lo que hago. Si acaso podía haber una inconformidad, es una de veras amplísima consolidación económica para hacer museos, para hacer tratados de nuestra cocina, de nuestra cultura, para de veras transmitir tantos y tantos grandes personajes que ha habido en nuestra tierra y dejar pues de perdido volúmenes de las plantas de nosotros que servían también de medicinales o ya o tener la capacidad para decir vamos a convocar un concurso y yo lo patrocino para que los muchachos investiguen sobre esto y dedicar lo más que pueda salvo sacar a toda mi familia dejarlo después de ese compromiso dejar de tener un momento todos los días para asombrarme de mi tierra el día que tenga esa paz que no creo que son inquietos yo creo que puedo dejarles de perdir una libreta y un cuaderno para que sigan apuntando de mi tierra y un cuaderno para que sigan y un cuaderno para que sigan